Hola, vamos a continuar con los diagramas que nos sirven para visualizar nuestros datos. Hemos visto en uno anterior como hemos creado un histograma. Aquí veis, lo dejo aquí, como tenemos un histograma de nuestros accidentes, en este caso accidentes mortales. El fichero que estamos utilizando en varios ejemplos de las tablas estadísticas de la DGT. Voy a hacer ahora lo que se llama un diagrama de pareto. Observar que va a ser de la misma forma, muy sencillo. Me coloco aquí sobre la columna que tienen los datos. Podéis colocaros o seleccionarla entera. Podéis hacer lo mismo. Seleccionar así. Lo que pasa es que por defecto, si la columna está ya preparada, no necesitáis selección. Nos venimos ahora a insertar. Y ahora, igual que hicimos para crear un histograma, nos venimos aquí. Para crear ahora un diagrama de pareto, simplemente nos venimos aquí. ¿Habéis visto? Ya automáticamente... Voy a ponerle título. Diagrama de pareto. Veis un gráfico o diagrama de pareto, que lo único que nos hace observar que es... Voy a cambiar el también. Vamos a ver, vamos a ver... Este... Le doy este toque. Vamos a ver cómo se queda este toque. Ah, sí. Ese toque. Mirad la diferencia, que lo que nos hace es... Nos distribuye otra vez las clases igual como nos lo ha hecho en el histograma, que hace una distribución ahí uniforme entre el mayor y el menor. Pero ahora nos ordena las clases del mayor al menor. Va ordenándolas. Y aquí nos da lo que sería el gráfico, la línea, la línea acumulada. ¿Veis? Aquí sería el porcentaje acumulado. Que al final la suma de todo nos tiene que dar el 100%. Y nos va de mayor a menos. Esto es lo que se llama un diagrama de pareto o un gráfico de pareto. Y aquí tenéis un histograma normal y corriente, que es como lo hemos creado anteriormente. O sea, en ambos casos nos viene muy bien. Para visualizar la frecuencia de apreciación de nuestros datos. Como veis, una manera muy sencilla de obtenerlo automático. Si queremos modificarlo y ya atendiendo las clases, pues lo haríamos de otra forma. Lo veremos en otro vídeo.